Llega la entrevista y recuerden que yo le quiero vender un curso para emprendedores y posiblemente esta empresa ya tenga a otro proveedor que haga lo mismo. Tú vas a ir a empresas que ya tienen otros proveedores lo mismo. Entonces hay que trabajar un poquito en el largo plazo. Si tú vas de frente a ofrecer tu producto, te van a decir, no, gracias, ya tenemos otro proveedor, se acabó la reunión. No, tú has ido a vender, todavía no, tú has ido a hacer un estudio de mercado. Entonces le dices, mira, yo sé que tienes actualmente proveedores, lo que yo quiero es presentarme el próximo año o el próximo semestre o la próxima temporada y también que sea una alternativa para que tú me tomes en cuenta o evalúes con los demás. Ah, perfecto, entonces sí, no hay problema. Entonces te puedo mandar una plataforma para el próximo año, para el 2015. Pero me gustaría mandarte una plataforma ahorita, la próxima semana, más o menos un poquito para que veas mis precios, mis términos comerciales. Pero quiero hacértelo bien. Entonces me gustaría hacer una propuesta que tenga, digamos, que cubra algunos problemas que tengan actualmente tus proveedores. Entonces ya entras un poquito en confianza y dices, ¿qué problemas tienes actualmente? Mira, este proveedor que capacita, llega tarde o me hace cambios de horarios o los salones son muy chiquitos. Entonces yo empiezo otra vez a sacar deficiencias y luego vienen las carencias. ¿Y a ti qué te gustaría? Ah, es que a mí me gustaría que sea un lugar cercano a mi oficina o que sea en la oficina misma. Entonces, ah, entonces requiero yo tener mis propios equipos de video, de filmación, de presentación. Y ya, ok, entonces, mira, yo sé que tienes un proveedor actualmente. Te voy a mandar una propuesta con todas esas cosas que tú me has pedido la próxima semana. Y nos conversamos y de repente nos reunimos de acá a unos tres meses. ¿Te parece? Ok, eventualmente se convierten en sus clientes. Pero es un tema de paciencia. Pero entonces haciendo ahorita un estudio, un estudio de mercado. Entonces, hay varias maneras. Les contaré otras cuando estemos en la asesoría con cada uno de ustedes, cómo uno puede hacer un estudio de mercado. ¿Correcto? ¿Preguntas, consultas? ¿Hasta aquí? Por lo menos yo he estado investigando, ¿no? Y normalmente me han instruido a través de la compra de libros. Eso por lo menos, no me recuerdo que he pescado libros y libros, como que tratando de curar. O sea, para ver cuál es la más sencilla, ¿no? Siempre son libros, que son investigación de mercado libre y después el plan de mercado, vos. Claro. Entonces, claro, cuando tú te metes y te adentras en eso, es la locura. El más sencillo que yo llegué a encontrar era uno que decía marketing para... Para MIPES. Ya. Exacto, para MIPES. Y sin embargo, dentro de la depuración, era más pequeño, un lenguaje más común y las encuestas eran más sencillas. Pero sin embargo, quedaba lo mismo, ¿no? La veracidad y la subjetividad. De la encuesta. Y al final no sabemos, ¿no? Claro, pero para entonces, ahora hay que llegar con esto, ¿no? Por lo menos, hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? Que no le he encontrado la lógica todavía. Por lo menos, veo que es como que el mismo método desde toda la vida. Las 4P, de hecho, encontré hasta las 5, hasta las 7P. Hay 7S también. Ok. Ah, bueno, esa es la cuestión de la eficiencia. Pero al nivel de marketing, era como que las 5, 7P. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado el estudio de mercado, aparte de lo que es el análisis que hace, sobre todo Google, a través de la búsqueda y el Facebook, a través de lo que las personas escriben? Igual que el Twitter. Porque lo que entiendo ahorita es que tiene el liderazgo en el estudio de mercado, el Facebook, sobre todo porque es la parte emocional. Claro, tiene... Esta persona, a esta edad, se le pide... Claro, lo que pasa es que se llama mining data, ¿no? Manejan datos reales, informáticos, y es más fácil ver qué cosas están viendo, qué fotos están viendo, compartiendo en sus Facebook. Porque empieza a investigar, pero tiene que tener liderazgo en marketing. Y esa información es valiosísima, en realidad. Valiosísima. Mira, justamente en esa óptica, ¿no? Muchos de nosotros que somos emprendedores, nos frustramos cuando leemos libros de gestión que están enfocados en empresas grandes. Plan de marketing, plan estratégico, análisis FOA, que están bien, que son buenos. Pero nosotros, para empezar, no tenemos el tiempo para hacer una carrera de administración. Y tampoco los recursos para implementar todo eso. ¿Qué hacen las empresas, los nuevos emprendedores que han tenido éxito? Han utilizado una herramienta que se conoce como el Jan Startup. La traducción no la voy a hacer porque si no nos vamos a confundir, pero les voy a contar la historia. Actualmente es uno de los libros más vendidos. Está en los 10 libros de gestión más importantes del mundo actualmente. Y la persona que lo hizo tiene ahorita 34 años y lo escribió a los 30. Y es una eminencia. Y miren una cosa interesante que tenemos que aprender. En español lo pueden encontrar en YouTube. Pones conferencias y una o dos horas entiendes claramente eso. También está en español, pero no en versión pirata, sino en versión normal, ¿no? En Amazon. Mira, muy interesante. Y voy a hacer una pequeña introducción. Y de ahí nos vamos a la parte de costos, ¿no? En el descanso. ¿Qué es ser un emprendedor? Es una forma de vida, en realidad. Muchas veces tengo alumnos que vienen al curso, trabajan en una empresa, quieren hacer un negocio con el afán de ganar dinero. Lo cual está bien. No digo que sea mal. Yo también quiero ganar dinero. Eso es bueno. Bueno, pero es como cuando tú llega verano y quieres estar en forma, ¿no es cierto? Y vienes a un curso que te dice cómo bajar peso en dos semanas. O entras a uno de esos programas de batidos y lo que fuera, ¿no es cierto? Y definitivamente, sí, puedes bajar peso en 10 semanas o dos semanas, 10 kilos. Pero, ¿qué pasa después? Otra vez vuelves a ser gordito, ¿no? Así es. Entonces, ¿quiénes se mantienen en forma? Los que entienden de que ser delgados es un estilo de vida. Tienes que cambiar ese chip. Y el chip del emprendedor o el estilo de vida del emprendedor es aquel que siempre va a estar innovando, fracasando, probando. Es un tema de prueba y error. No conozco emprendedores, alumnos inclusive, alumnos míos, que no han tenido éxito a la primera. De repente uno, ¿qué otro? La mayoría han tenido a la tercera o a la cuarta. Inclusive a los que han tenido a la primera les ha costado uno o dos años en levantar el negocio. Pero, ¿por qué les ha funcionado? Porque han sido perseverantes. Entonces, aprende tus errores, prueba, tiene éxito. Está bien. Pero aún así tampoco no les he hecho la solución. Porque entre probar y aprender, pues vamos a perder mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia de la clase o del curso? Este autor cuesta una historia bien interesante y la quiero compartir. A ver si la podemos entender. Él era ingeniero. Tenía 21 años. Trabajaba en Silicon Valley, que es el área de Estados Unidos donde se crean los startups, las empresas, .com, etc. Y, ¿ustedes se acuerdan del Messenger? ¿No? ¿Recuerdan del Messenger? Él creó una aplicación o creó una empresa para poner una aplicación donde se instalaba un software que interactuaba con el Messenger y generaba una cosa llamada avatars. Los avatar son como muñequitos que tú creas en base a tu imagen y al conectarse el programita, creas un muñequito, básicamente era por público adolescente y generabas un Messenger, pero virtual. Entonces, tenías como una especie de mundo, entrabas y hacías más cosas que chatear, ¿no? Entonces, creías una plataforma. Entonces, él dijo, voy a hacer que este sistema, es una buena idea, parecía una buena idea. En esa época estaba Messenger, Microsoft Messenger, estaba Yahoo Messenger, estaba ICQ, estaban, digamos, ocho plataformas. Entonces, él como buen ingeniero dijo, si voy a entrar en este negocio, voy a hacer un programa que funcione para todas las plataformas. Entonces, imaginan un sistema que pueda ser adaptado para las ocho, ¿correcto? Contrataron ingenieros, buscaron inversionistas, invirtieron miles, de repente millones de valores en realidad. Y después de un tiempo, imaginemos un año, año y medio, crearon un sistema. ¡Gracias!